Que me hacen recordar esas doce campanadas Me recuerdan al cantar melodiosos de mi amada Me recuerdan su sonrisa, su expresión y su mirada Que no nos separa el tiempo ni tampoco la distancia Esas doce campanadas me recuerdan su dulzura La cosísima figura de mi niña enamorada Y en la paz de la mañana, al tañer del mediodía Esas doce campanadas me cantarán que ella es mía Que me hacen recordar esas doce campanadas Me recuerdan al cantar melodiosos de mi amada Me recuerdan su sonrisa, su expresión y su mirada Que no nos separa el tiempo ni tampoco la distancia Esas doce campanadas me recuerdan su dulzura La hermosísima figura de mi niña enamorada Con su sonar y sonar me recuerdan su llegada Que el momento ya se acerca De besarla y abrazarla Y en la paz de la mañana, al tañer del mediodía Esas doce campanadas me cantarán que ella es mía Y en la paz de la mañana, al tañer del mediodía Esas doce campanadas me cantarán que ella es mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!